La Edna 527 La Edna 527 es mi crew, representen la cuna, la taúl, from the grey and to the grey, represent mi gente, fight 27 por siempre. La Edna 527 es mi crew, representen la cuna, la taúl, from the grey and to the grey, represent mi gente, fight 27 para siempre. Con mi camino bien guerreado, bravo ahora despejao, episodios ciertos con mi mafia he narrado con el ma en mil huesos, en la escala yo he ganado. He estado donde usted no ha imaginado, dentro de Latinoamérica es mi epicentro, cañón, droga y guerra en mi lérico centro, entro en este ron y frente al maíz que me encuentro. El que hizo este piso sabe que es un experto, 527 represento a Hawaii, desde el callejón de las cruces a Broadway. Vuela por los barrios sin respetar copilla, vengo habiendo bloques y millas, pacto latinoamericano que cuartilla. Va la ganga, la bandola, la pandilla, suena la campana para donde está mi pana, en todo el mundo para la colonia hispana. Para el colombiano que se sabe que es guerrero, sobrevive Afganistán, en Irak como oridero, o con el viento huracán a hoy venidero. Viven en LA, New York City, la Florida, mi Colombia se complica, ahora la salida. Los que viven en Europa, mi ferviente saludo, no nos interesa saber si se pudo, saber si se pudo o no se pudo. La etnia 527 es mi club, represente, la cuna, la taú, un fondo de crey y tú de grey, represente mi gente, 527 para siempre. La etnia 527 es mi club, represente, la cuna, la taú, un fondo de crey y tú de grey, represente mi gente, 527 para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, 527 para siempre. Mientras sigue la etnia con su hardcore beat, yo me atrevo a decir que esto es un hit 2, el cis latino sobre un vidrio oscuro. Yo quito las pepas y lo prendo puro, la etnia lo distinto, éxito seguro, el kaiser su parcero, un guerrero pionero. Dejemos que otro discute a quien fue el primero, aquí se limita a jugar con dinamita. Hanfo, metralla, todos ahora callan, siempre estaré parado en la puta raya, en la pista, náufrago excursionista. Yo poniendo el flow sobre esta pista, en mi nombre estuvo escrito en la negra lista. El moreno sereno, micrófono veneno, 527 sueno, trueno, voy que vuelo, aquí con los mejores y con los pies en el suelo. Desde el país del sagrado corazón, no me importa si no hayas la razón, para toda la nación, para toda esta nación. La etnia 527 es mi crew, represente la cuna, la taú, from the grey and to the grey, represente mi gente, fight 27 para siempre. La etnia 527 es mi crew, represente la cuna, la taú, from the grey and to the grey, represente mi gente, fight 27 para siempre. Hey What the і都 hoRO! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!